¡Adiós! Sorry, baby, hace rato Que yo debí botar ese gato Una loba como yo no está pa' no ato' Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande, por eso estás Con una igualita que tú Oh, 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 oh Oh, 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 oh Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de personas buenas Caras, lentes, no ves como suena Tienes nombre de personas buenas Tienes nombre de personas buenas Es igualita que tú, pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú A ti te quedé grande y por eso estás ¡Gracias! ¡Gracias!